Muy buenas a todos, soy Jacky Zed, bienvenidos a un nuevo vídeo más de Helldivers 2 y bueno pues vamos a continuar con vídeos y contenido de este pedazo de juego y en este vídeo os traigo una cosa que es muy 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 interesante y que seguro seguro sobre todo para la gente que juega, o sea bueno, para la gente que juega en PC obviamente es para la gente que juega en PC, también bueno puedo dar un tip para consola porque bueno esto tiene que ver con la estratagema, como lanzamos la estratagema una forma de lanzarla mientras vamos corriendo o mientras vamos caminando porque ya sabéis que al lanzar la estratagema en teclado te tienes que parar o sea abrir con el control, abrir la estratagema, pulsarla con las teclas de dirección y te tienes que parar y muchas veces hay situaciones en las que no nos podemos permitir pararnos bueno el tip con el mando yo creo que esto para la gente que ha jugado a los Dark Souls Elden Ring y todo este tipo de cosas ya lo ha utilizado bueno con el mando de PlayStation 5 la cruceta que es la encargada de hacer, o sea sacar las estratagemas con la cruceta haciendo esa secuencia con las flechas hacia arriba, hacia los lados, hacia abajo y bueno la cruceta pues está a la izquierda de la palanca izquierda, está a su izquierda entonces claro si tú quieres por ejemplo seguir corriendo o andando pues simplemente sueltas la mano derecha y con el pulgar pues vas pulsando las crucetas mientras con la mano izquierda con el pulgar estás dándole hacia adelante con el Jotty quizás en PlayStation pues no hay que hacer mucho más y bueno pues sería a lo mejor más cómodo en teclado y ratón también podemos hacer esto pero cambiando las teclas y es muy sencillo obviamente, simplemente os voy a decir cómo lo tengo yo configurado lo vamos a configurar aquí en el momento para que os sirva y sea mucho más cómodo porque aparte de asignar las teclas pues también hay un pequeño tip que va a resultar bastante, bastante útil con otra pequeña opción que tiene ¿vale? bien, bueno, vamos aquí a las opciones nos vamos aquí, vamos a ratón y teclado y aquí en cambiar asignaciones de tecla pues vamos a bajar hasta la parte de estratagema ¿vale? que está aquí bien, ya estáis viendo que las estratagemas arriba, abajo, izquierda, derecha pues están en las teclas de WSAD que son las colas que nos movemos así que lo que vamos a hacer es vamos a cambiar estas teclas por las teclas de las flechitas de dirección que están a la derecha de nuestro teclado ¿vale? que pasa que cuando vayamos a sacar las estratagemas pues simplemente tenemos que soltar la mano del ratón, llevarla a la parte derecha del teclado y pulsar pues las teclas de las flechas ¿vale? entonces con la mano izquierda podemos seguir corriendo incluso sprintando ¿vale? con el shift y corriendo con la WSAD ¿no? simplemente, o sea, si tú estás escapando hacia atrás pues tú sigues, o sea, hacia adelante pues tú sigues dándole hacia adelante abres con el control y metes la secuencia del comando de la estratagema con las flechas de dirección entonces simplemente pues vamos colocando hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha ¿vale? y el último tip, fijaos, esto es para abrir la lista de estratagemas esto sería con el control, esto no hace falta cambiar el botón pero aquí lo de mantener, o sea, fijaos, necesitáis estar manteniendo mientras estáis metiendo el comando lo ideal sería dejarlo en pulsar ¿vale? lo dejamos en pulsar porque así solamente le tenemos que dar una vez ya se abre, se mantiene abierto y mientras vosotros podéis seguir moviéndolo con las teclas de dirección etcétera, etcétera, hacia donde queráis y mientras con la otra mano pues podemos ir metiendo las estratagemas ahora vamos a verlo en in-game ¿vale? para que veáis cómo lo hago y que es verdad que funciona perfectamente bueno, pues ya estamos aquí en un planeta que ha caído aquí cerca de bicho y demás bueno, bueno, que le voy bien, fijaos, ahora si le doy el control se mantiene abierto lo de las estratagemas ¿vale? yo fijaos puedo correr puedo correr o sea, yo puedo soltar el ratón y seguir pues fijaos, corriendo hacia un lado y mientras con la otra mano pues puedo meter el comando sin ningún problema ¿vale? o sea, es que antes era nos teníamos que parar mientras pulsábamos con la mano izquierda pulsábamos la estratagema y teníamos que meter el comando pues ahora fijaos ahora intento meter el comando con las teclas de dirección no se puede estallar con las teclas de las flechas ¿vale? entonces ya bueno, aquí es la pericia que tengáis metiendo los comandos ¿qué pasa? que ahora esto hay que hay que quitarlo y ponerlo ¿vale? hay que quitarlo y ponerlo pero bueno esto es acostumbrarse también a ver podéis probar también a hacerlo mientras lo tenéis pulsado pero bueno yo creo que esta sería la forma más cómoda ¿vale? voy sacando corriendo ya ir sacando mis cosas ir huyendo y poder sacar cualquier estratagema que tengamos cuando vienen los bichos detrás y queremos tirar un orbital o un ataque aéreo o lo que sea pues fijaos que comodidad esto ya os digo práctica os voy a dejar una página donde podéis practicar la estratagema así que os lo voy a estar dejando en la descripción o en el comentario fijado y ahí podéis elegir la estratagema que queráis y podéis practicarla con las flechas para bueno para tener un poquito más de vicio a la hora de a la hora de jugar ¿no? y bueno pues yo creo que ya está fijaos es que es súper cómodo que saque aquí tu historia y te le voy a darle o sea sobre todo si no tenéis tanto vicio yo a veces me trabo con alguna ¿vale? pues fijaos es que es muchísimo más sencillo que tú puedas estar escapando incluso esprintando y poder tirar tus cosas ¿vale? fijaos esto ya es practicarlo ¿no? es simplemente soltar la mano del ratón y un momento meterlo con el comando con las flechas de dirección y ya está no tiene más historia así que bueno pues yo creo que es un truco no es que sea un truco es una opción obviamente del juego pero que seguramente muchísima gente se la ha saltado o no la sabía o no se ha dado cuenta y bueno pues para todos aquellos que pues que no lo habían visto esto pues fijaos es una manera de configurarlo súper súper cómoda ¿vale? así que bueno pues yo me voy a quedar por aquí malo bicho y bueno ya sabéis si os ha gustado el vídeo sobre todo si os ha servido de comentar darle like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en siguientes vídeos que vamos a estar subiendo más contenido un saludo y adiós chau 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 Gracias por ver el video.